¡Momo! Movimiento Morenista Ecuatoriano, Lenín Moreno, presidente. ¡Momo! Movimiento Morenista En contra de la construcción Todo el pueblo está contigo Que apoyemos colección Todo el pueblo está contigo Que apoyemos colección Todo el pueblo está contigo Que el Ecuador necesita 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 La naturaleza del trabajo que habilita mi tarea La naturaleza del trabajo que habilita mi tarea Por el que falten los mentos La naturaleza del trabajo La naturaleza del trabajo La naturaleza del trabajo La naturaleza del trabajo que este pueblo necesita vení, por ello es el camión que este pueblo necesita abajo, abajo la conterra 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 vení, por el recienzo el estado necesita vení, por el recienzo El Ecuador necesita El Ecuador necesita Abajo la frontera Este pueblo es montoniano De los libres Para eso El movimiento Lo revista como Dirigido Por el líder de libres Manuel de Paz Guayaquil Presente Guayaquil Guayaquil Para que te Abajo la latte Por el líder de la